De mañana De forma la constitución, no de reelección Eso hay que sacarlo del tema Ahora en esta etapa Para que Danilo Medina pueda Asistir A su partido A las primarias abiertas que él propuso Y ganarle a Leonel Es lo que Él deberá hacer Pero previo a eso Tiene necesariamente que ganarle A sus promesas De que él no utilizaría Un periodo más Tiene que ganarle a su palabra De que él Respeta la constitución Y si partimos de esa premisa Estaría posiblemente conservando Parte de lo que él Y ellos dicen Ha sido logro de su gobierno De lo contrario Lo estaría tirando por la borda Y hoy 30 de mayo Que se conmemora El ajusticiamiento del tirano Lo cual Solo si se conserva En la memoria histórica Del pueblo dominicano Con apego A resaltar Los valores Que la república dominicana Ha enarbolado Como pueblo heroico Como pueblo luchador Como pueblo libertador Solo así se puede superar Y también se podría Desarraigar Esa cultura de poder Que hay en el político dominicano Y que ahora En este periodo Se ha visto en manifiesto Y por eso Hemos tenido opiniones De distintos sectores Incluso nosotros De que podríamos estar Construyendo Una nueva Dictadura Y de que ha servido Esa base heroica Del pueblo dominicano Cuando la hemos pisoteado E historiadores Que han tenido La osadía Y la irreverencia De trastornar La propia historia Para llevarlo Como libro de texto Que ahora están En el sistema educativo Nacional Transformando Queriendo Minimizar Esos valores Esa Esa estrategia De vida De la república dominicana En su distinto ámbito Y oye Mesto De hombre y mujeres Con armas Hombre y mujeres Con puño Hombre y mujeres Donde se manifiesta La igualdad De este pueblo Desde sus orígenes En la procura De las luchas patrias De dejar De deteriorar Por intereses De intelectuales Vendidos A grupos Foráneos Que ni siquiera Son dominicanos Y que han Tenido La oportunidad De engramparse En el poder Sentado Cerca del presidente De la república Y operan Desde esas oficinas En contra De nuestra propia Soberanía Si queremos Patria Y no volver A repetir Los episodios De 31 años De un grupo Que en base A la figura De Trujillo Vivió Vivió Se aprovechó Y que hoy A esta fecha 30 de mayo 2019 Susisten Sus empresas Las que fueron Primero de Trujillo Y que luego Se quedaron Con ella Y hoy Son los grandes Señores Los grandes Empresarios Y que todavía Siguen sirviéndose De este país Y misericordemente Que le sirva esto A los que son Patriotas A los que son Progresistas En el sentido De evitar Que se acometa Desde el congreso Con el mecanismo Legal De la reforma Una conclusión Del absolutismo Del poder En la república Dominicana Nocivo Para la vida Democrática Hoy Con la resolución 33 De la Ministerio De Educación No han puesto A discutir Entre unos Y otros Y hace tiempo Que la fuerza Nacional Progresista Pelegrín Castillo Advertía De la política De género Que se trataba De implementar A raíz De la llegada Del embajador Norteamericano De él Y su esposo Que incluso Llegaron a tener La desfachatez Esos dos bandidos De procurar A través De su cargo De la posición De embajador Hacer reunión Hacer reunión En un colegio O una escuela En Santiago Que todo el mundo Recuerda De forma funesta Donde habían Presenciando La conversación De adoctrinamiento Que hacen estos individuos De siete a nueve años Y los maestros Alrededor Interesante Agresivamente Inrumpir Con La condición De embajador Y le la presentaré A mi esposo A los niños Trastornado A los niños Porque El esposo Es el papá Y la mamá Que presenta El esposo Es Una Mujer Y este es un hombre Transculturizar El paradigma De hombre Mujer A través De una política De ideología Que desarraiga Desarraiga Arranca O pretende Arrancar De la conciencia Del quien Del que está siendo formado En la escuela De que su condición Fisiológica De que uno Tenga vulva Y otro pene No es Diferencia Y que ese niño Pueda Definir Cuál es su sexo No obstante Él sea un varoncito Y que la hembra Y que la hembra Que no obstante Sea una hembra Pueda definir Que es lo que quiere ser En su vida Con el Con la prueba Y la estrategia De un libro De sexualidad De sexología Donde la niña Donde la niña Pueda decir No yo quiero ser varón Chiquito Adoctrinar Usted se desprende De sus hijos Para que continúen La vida De educativa En el colegio Mientras un grupo Tiraniza Lo que tenemos Como base moral Y religiosa En todas Las denominaciones Religiosas Rechazan Este tipo De Ideología Alemania Ya ha dado Su grito Al cielo Porque ha perdido Efectividad Entonces Como a un niño Sacarlo Del paradigma De papá Mamá Y que tú puedas Llevarlo A una posición De lo que Él está viviendo No es lo que es Sino lo que Él va a decidir Ser Le estoy augurando Que en poco tiempo Será guerra De guerrilla En la casa Cuando estos niños Adoctrinados Desde la escuela Con unos conceptos Confusos Que ni ellos mismos Saben Vayan a discutirle A sus padres De que lo que Él le decía De mamá O de papá No es así Óigame Que vaya a dar Tenemos una llamada Buenos días Buen día Bendición para mi hijo Francis Para mi Julio Buenos días Mira Ese comentario Está sin desperdicio Gracias Excelente Yo quiero añadir ¿Cómo se van a hacer Esos Que propugnan Por esa situación Por ese cambio De género De todo Cuando quieran Que el hombre Para ¿Cómo van a ello Hacerse? Porque tienen que buscar La manera De que el hombre También tenga Hijo Como la mujer Ahí es que está Ahí es que está La discusión Que ese es un grupo Que reniega A la transformación familiar Sería que nosotros Vamos a ir perdiendo Efectividad Y la familia Se va a ir deteriorando Porque la familia No tendrá sentido No se forma familia Un hombre Y un hombre Y una mujer Y una mujer Eso es falso No va a suceder Ellos están perdiendo Su tiempo Así es Porque es que la naturaleza Es excelsa Nadie puede cambiar La naturaleza Eso de que hayan personas Que gustan de un mismo sexo Lo respetamos Es una excepción No es la regla La regla es Como lo creó Dios Hombre y mujer A la mujer le dio el don De parir De procrear Al hombre le dio el don De proveer Así es que Gracias Muy equivocados están Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A usted Que bueno escuchar A tu madre A mi Mira En definitiva Si quiero Inscribirme En la de En la Corriente De que discutamos De forma Altruista De forma Propositiva En pos De Quien le ha dicho A este grupo De minorías Que puede venir A transformar El orden jurídico En la forma Que ellos Pretenden Solamente Para crearse El mundo Que ellos Han imaginado Lo correcto Es que Todos sepamos Que desde que Nacemos en un Territorio No importa Aquí Allá Usted nace Presume Nacer Con un Contrato Social Como lo decía Rousseau Al cual Su vida Se va a desarrollar Conforme a los A las experiencias Y paradigmas Familiares Y podrá Y podrá Usted Como individuo Dentro de los Derechos Fundamentales Que la Constitución Prevé No que indica Transformar A través De esta Ideología Que anula El desarrollo De la familia Y del Estado Porque ya pronto Hay países Que están Hastiados De este grupo Por haberle dado Libertades Donde su Fuerza Laboral Se está Envejeciendo Y no están Naciendo Niños No están No están En el ciclo Natural De la vida Equivocados Están Queriendo ser Progresistas Trayéndonos Modas Creyendo Que es verdad Que se está Implementando Un asunto De igualdad Cuando ya Nosotros Aquí sabemos Que todos Por igual Tenemos acceso Al trabajo A la dignidad Humana A la educación A la salud A la vivienda ¿Quién Por ser mujer No puede lograr eso? ¿Quién Por ser hombre No puede lograr eso? No vengan Con esto Y les Concluyo Yo me inscribo En que discutamos Correctamente Y desmitifiquemos Lo que conviene A nuestro país A nuestro país Le conviene Que dejemos Los absurdos Respetemos Y respetémonos Y que la república Pueda rescatar Las bases morales Religiosas Y fundamentales De la familia Que es la que está Fundada La república Dominicana No me vengan Con teoría Y a los que aún Tienen niños En la escuela Repudien esto Y les digo Vamos También A unirnos A la campaña Que inició En España Francia Y en todos los países Con mi hijo No te metas Recuérdalo Hashtag Con mi hijo No te metas Búsquenlo En internet Y se van a dar cuenta De que es lo que se trata Muchísimas gracias Francis Por este comentario Y a fortalecer La familia En breve volvemos Hay más contenido En De Mañana